Si en Michoacán anduviéramos armados, los malos no andarían secuestrando ni extorsionando, recalcó el párroco de Chucándiro, Alfredo Gallegos Lara, mejor conocido como padre Pistolas, al referirse al yugo que mantuvieron sobre sus peligreses los caballeros templarios durante muchos años. Creo que un día te tiene que componer esas cosas, si la gente anduviéramos armados, los malos no anduviéramos secuestrando. En lo que catalogó como una violación a la ley y derechos de los habitantes de Chucándiro, dijo que hace dos años las fuerzas federales ingresaron a los domicilios y se llevaron las armas, dejando a la población a merced del crimen organizado. Nos quitaron todas las armas, casa por casa, rancho por gancho. Me gusta traer una 45 con dos cargadores y me vale quien se me atraviese. En entrevista destacó que aunque los caballeros templarios no han sido erradicados en el municipio, por lo menos se han dejado de cobrar cuotas de manera violenta al alcalde y a algunos sectores de la población desde hace cuatro meses. Gracias a Dios, ya nuestro presidente ya tiene cuatro meses que se sienta tranquilo porque ya no lo joden con los 100 mil pesos que le pedían. Lo que sé es que sigue habiendo esa partida para los malos, pero ya no son abiertamente los templarios, ya no dan la cara. Luego de destacar que su relación con el ahora cardenal Alberto Suárez Inda es de respeto mutuo, el polémico padre auguró un proceso electoral en calma para su municipio, aunque advirtió que la mayoría de sus feligreses le han expresado que solo acudirán a las urnas a invalidar la boleta por no comulgar con ninguno de sus candidatos. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Gracias. 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 Gracias.